Hola, soy Luis Quevedo y esto es el blog FIG. Hoy os propongo que pongamos toda nuestra energía en cómo y por qué digitalizar y hacer inteligente la red de distribución de energía. ¡Vamos! Nuestro estilo de vida contemporáneo requiere energía en la cantidad y el momento que nos conviene. Lo de levantarse con el amanecer o pasar frío en invierno es cosa de un pasado que no reconoceríamos. Pero entregar toda esa energía exquisitamente es un reto inmenso para el que la herramienta clave van a ser las tecnologías de la información. ¿Por qué? Pues porque gestionando una cantidad ingente de datos tendremos unas redes más inteligentes y lograremos un suministro eléctrico más eficaz, más seguro, más sostenible. Un buen uso de la tecnología será clave para que en nuestras vidas incorporemos elementos como el coche eléctrico o la generación distribuida. Los desafíos a los que nos enfrentamos hoy suponen una auténtica transformación de la propia estructura del sistema eléctrico. Desde hace más de un siglo, esta estructura nos ha proporcionado toda la energía que necesitábamos sin apenas alteraciones, grandes centrales de generación desde donde la energía fluye a través de la red eléctrica, llega a tu hogar, al mío, a cualquier empresa. Hoy, sin embargo, sabemos que hay dos aspectos a mejorar. Por un lado, la direccionalidad. Por otro, su automatización, con la que se mejora también la calidad del suministro, la detección o la actuación ante posibles problemas, entre otras cosas. Dos problemas para los que tenemos una solución, las Smart Grids o redes eléctricas inteligentes. ¿Y por qué? Pues por la capacidad que tienen para integrar las decisiones que surgen de todos los elementos del sistema. Todo, todo. Que tú pongas el aire acondicionado en tu hogar, que una empresa fabrique cientos de automóviles o que las fotocopiadoras de una oficina se pongan a funcionar a todo trapo. Claro, mientras un panel fotovoltaico obtiene determinada energía del sol y unos aerogeneradores transforman el viento y vuelcan energía en el sistema. Y así sumamos todos los elementos que os imaginéis. Las redes inteligentes son esenciales para integrar todas esas decisiones. Y lo hacen porque no son unidireccionales los flujos de energía, que ahora, por cierto, van acompañados de flujos de información. Hablamos de millones de datos simultáneos representando las decisiones tomadas por innumerables puntos consumidores con necesidades energéticas muy particulares. La información, ya se sabe, es poder. En este caso, el poder para gestionar mejor una cantidad inabarcable de datos por parte de las compañías eléctricas, sí, pero también por ti como usuario. El usuario tendrá un rol clave ahora. Sabemos que hay energía e información a nivel bidireccional. Y, por lo tanto, lo que nos queda por saber ahora es qué herramienta es la mejor para controlarla en función de nuestras necesidades. Os presento al contador inteligente, quien nos ayuda a ser activos, a tomar decisiones dentro del sistema global de redes inteligentes. En el I más D más I, es decir, la investigación, desarrollo e innovación, se sitúa el germen del éxito colectivo. Os pongo un ejemplo de esta digitalización. Viajamos a Segovia para hablaros de SEDA. Y no, no me refiero a vuestras ropas o a la ruta de Marco Polo. ¿Qué va? SEDA es el acrónimo de Segovia Distribución Avanzada. Un proyecto que utiliza la distribución en esa ciudad como banco de prueba real de los avances tecnológicos disponibles para la red. En Segovia, desde consumidores en su hogar a todo tipo de oficinas o industrias pasando por las administraciones públicas, tienen una nueva relación energética entre sí. Las redes inteligentes permiten un entorno abierto, descentralizado y altamente digitalizado, en el que los distintos agentes y clientes segovianos se mueven en términos de igualdad, transparencia y seguridad. El usuario tiene toda la información a su alcance mediante el contador inteligente y la aplicación gratuita TULUZ te permite consultar los datos de tu consumo, te permite también mediante tu móvil conocer cómo utilizas la energía, además de solucionar averías a distancia o minimizar las pérdidas. No hay tiempo que perder. La digitalización permite la transformación de un sistema unidireccional, del productor al consumidor, en uno bidireccional, donde todo el sistema habla entre sí. Facilita un control continuo de la demanda, así como de las incidencias en la red, previene problemas, reduce pérdidas y minimiza emisiones de CO2. Y esto es solo el principio. Con las decisiones adecuadas estaremos a las puertas de una revolución eléctrica facilitada por las redes inteligentes. Hasta aquí el videoblog F y C de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Eras consciente de que la digitalización está cambiando por primera vez el sistema eléctrico? Te escuchamos con atención en los comentarios que dejes en redes sociales. Tienes todos los episodios de divulgación científica en las redes sociales de Fundación Naturgy. Transporte marítimo, energías renovables, power to gas, cómo convertir los vertederos en una solución. No te los pierdas. Infórmate y conoce por dónde iré al futuro, porque uniendo nuestra energía somos capaces de hacer grandes cosas. Nos vemos.